Bueno, en primer lugar estamos, como usted bien lo dijo, en una situación muy crítica. Hace aproximadamente unas dos semanas que estamos con las terapias prácticamente con el 100% de ocupación en la mayoría de los hospitales públicos y privados. Esto es ampliamente conocido por los informes de camas que se están dando regularmente y cotidianamente y que están a disposición de todos. Esto genera un embudo, ya que el paciente de terapia intensiva tiene un promedio de estadía de aproximadamente 20 días, lo que hace que todos los hospitales tengamos que estar pensando en añadir camas. Como ustedes saben, estamos con un promedio de 100, 120 pacientes diarios que se infectan. Así que esto hace que de ese porcentaje, dos o tres pacientes puedan llegar a requerir terapia intensiva diariamente. ¿Y qué capacidad se tiene de seguir incrementando la cantidad de camas en terapia? Bueno, la capacidad es finita. Estamos hablando de que cada hospital, de hecho ya han aumentado, y aún así esto está llegando a un límite, pero pensamos que aumentando dos o tres unidades cada hospital, vamos a poder pensar en dar respuesta a lo que está pasando en la ciudad. Eso es lo que se viene, el continuo aumento de camas en los hospitales, dice Carlos. Sin ninguna duda, esto creo que lo habíamos estado hablando hace muy poquito. La situación en las ciudades es una curva en pleno ascenso. Uno espera que estos dos meses que vienen van a ser muy duros. ¿Dos meses? Es decir, octubre y noviembre. Octubre y noviembre. Esto es lo que uno está mirando y está viendo, ¿no? ¿Y tuvieron la reunión con el intendente esta semana por Zoom o presencial? Sí, recién salgo de ahí. Así que no fue una reunión con el intendente, pero sí fue una reunión con el secretario de Salud y con zona sanitaria. ¿Y qué estrategias se delineó con respecto a esto? Usted habló en principio de ir sumando camas de terapia intensiva, hoy hay 40. ¿Cuántas deberían incrementarse en estos días? Nosotros estamos hablando de, no es cuántas deberían incrementarse, sino cuál es la capacidad, cuánto se puede. Claro. Parece que esto es lo que hay que mirar, no solo por la disponibilidad de respiradores y todo lo demás, sino también por la disponibilidad de recursos humanos que en este momento se está haciendo críticos en todos los hospitales. Estamos con mucho personal afectado y esto son lagunas imposibles de llenar o de reemplazar. Así que cuando hablamos de camas tenemos que personalmente hablar también de... Bueno, algo interrumpió seguramente alguna llamada de las que ingresan a los celulares. Estaba hablando el doctor Deguer sobre esta situación preocupante en las terapias intensivas. O sea, el dato adentrador es que todavía se pueden agregar camas. Sí, claro. Lo que genera preocupación es la cantidad de contagios y este lapso que mencionó de dos meses complicados los que se vienen en Bahía Blanca, según el análisis suyo y seguramente del resto de los profesionales, tras este encuentro que mantuvieron con autoridades sanitarias de la ciudad los directores de los hospitales bahienses. Lo que pasa es que vos podés agregar camas, pero tenés que tener el personal sanitario suficiente. Hoy por hoy, según dijo el doctor Carlos Deguer, ese recurso es crítico. Mientras recuperamos la nota con Carlos Deguer... Ahí está. Si me lo confirman, lo volvemos a saludar. Ah, Deguer. Ahí creo que recuperamos la comunicación. Usted decía que estamos en un momento crítico en cuanto a la disponibilidad del recurso sanitario del personal, ¿no? Sí, esto es evidente y más cuando hablamos de unidades críticas como las de terapia intensiva, el personal es fundamental y nosotros estamos viendo que nos cuesta conseguir reemplazos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ahora, recién Marcelo le preguntaba, después de la reunión con el secretario de Salud, con el doctor Acrogliano, ¿cuál va a ser la estrategia qué ha diseñado el municipio, qué es lo que ha conversado con ustedes, hacia dónde, cuál es el norte, a eso me refiero, ¿no? Porque por lo que usted dice, se vienen dos meses muy complicados, Carlos. Esto es así por el número que tenemos de infectados diariamente, así que se están evaluando todas las alternativas. Se ha habilitado el hospital militar para pacientes leves. Esto es uno de los elementos de salida, pero no son muchas camas. ¿La SUGMA qué pasa? La SUGMA tienen un porcentaje de ocupación de un 10 a un 8%. Realmente hasta ahora no han sido la respuesta que esperábamos, pero es de esperar que si aumenta la cantidad de pacientes, también las SUGMA tienen que estar a disposición porque van a ser una herramienta más para la contención de pacientes, sin ninguna duda. ¿Y hay posibilidades, no sé si se analizó, de traslados a otras localidades de pacientes o no? Todavía eso no se analiza, no se estudia. No, sí se está analizando la posibilidad de algunos corredores que puedan ser utilizados para traslado de pacientes. Entiendo que el hospital Pena ha hecho un convenio con el hospital Naval. Creo que también, bueno, se está mirando la posibilidad de que no tengamos respuesta en algún momento y haya disposición algún tipo de traslado como el que realiza zona sanitaria a diversos lugares que puedan ofrecer respuesta. No tengamos respuesta en algún momento. ¿Y eso usted lo ve cercano? Bueno, yo no... Ahora en este momento creo que se está dando respuesta a todos los requerimientos. No ha habido pacientes que no se les haya podido dar respuesta. Así que hasta ahora el sistema está cubriendo satisfactoriamente la situación, pero estamos muy preocupados porque los hospitales están llenos y esto creo que lo venimos diciendo desde hace tres o cuatro semanas. Y la situación no ha cambiado, sino que ha empeorado. Claro. Así que me parece que sin ser demasiado alarmista tenemos que saber que estamos en una situación límite. Es decir, desde aquella conferencia, recuerdo, que estuvo el intendente, que estaba usted, que estuvieron distintas autoridades sanitarias, de aquella conferencia del intendente, que fue un viernes, al día de hoy la situación... Porque el intendente en su momento dijo ahí que estaba al límite el sistema. Pero usted dice que desde aquella conferencia del intendente a hoy estamos mucho peor, estamos peor. Sí, estamos igual. Ah, igual. Es decir, nada cambió. No. Y hay preocupación por lo que se viene, le digo, porque muchos médicos me dicen y ahora se viene, entre comillas, el festejo por el Día de la Madre, teniendo en cuenta, ¿alguno recuerda el impacto que tuvo en el sistema sanitario el festejo por el Día del Padre, no? Bueno, yo les recuerdo que cuando se hizo esa conferencia era previo al Día del Estudiante y creo que eso se manejó aceptablemente. Así que en esto tendrá que tallarse nuevamente para evitar las reuniones intrafamiliares, que son uno de los focos más importantes de contagio que nosotros estamos viendo en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!